bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen retumbando la crisis en haití no limite el comercio pero preocupa a los ciudadanos antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo la crisis en haití no logró que este viernes el comercio se interrumpiera pero entre los ciudadanos de ambas naciones crece la preocupación por el desorden y la violencia que se vive en la vecina nación sobre todo por la cantidad de haitianos que cruzan desde tempranas horas el área limítrofe dominico haitiana específicamente en el municipio comendador aunque en su gran mayoría fue para abastecerse de mercancías el pasado martes un contingente de 400 soldados kenianos llegó al aeropuerto tausan lubertur de puerto príncipe para apoyar a la policía nacional de haití a frenar la violencia a manos de las bandas armadas que han provocado miles de víctimas y de desplazados bueno señores a continuación le vamos a mostrar la opinión de algunos ciudadanos que están aquí en la república dominicana acerca de lo que está aconteciendo en la frontera pero luego no se vayan porque le traigo una noticia por al que viene retumbando la frontera y todo sea normal hoy nosotros periodistas hago un trabajo desde el lunes con la gente de polifro allá y yo le llamo el f de polifro a ver cómo se pone más seguridad en la frontera y como los comerciantes cómo se puede proteger los comerciantes que va a entrar y el lunes yo estaba ya te vi un trabajo yo felicito a él y hoy mismo esta mañana yo fui en la frontera te vi el trabajo que está haciendo online de polifro todo está heavy por la hora bueno yo creo que los organismos competentes llámese las fuerzas armadas y el sesfron deben tomar medidas sobre esto ya que estamos en la frontera y lo que se está escuchando en el ya piña que se van a desplazar esa banda porque ya no resiste así que yo creo que este es el momento de agarrar el toro por los cuernos y entendemos que es una situación grave para la república dominicana y para esta frontera de aquí de comendador elías piña porque porque estuvimos reunidos hace un momento con él el hermano anderson que tiene que ver con saliente a migración que no dice que la frontera la van a tener que cerrar por porque grave lo que está pasando en él en la nación haitiana entonces yo como factor diría de que las fuerzas armadas tienen que ser reforzada aún más en esta zona fronteriza bueno señores y en otras noticias no se vayan porque ahora sí es verdad que esto se puso bueno roque sepa ya revela todo lo que va a hacer con esos comunicadores los cuales lo tienen desacreditado por la cuatro equina señores ahí hay hay que se preparen señor todo aquel que habló mal de roque espaya a todos esos comunicadores que intentaron hundir a roque sepa ya que se preparen escuchen lo que dijo roque espaya tremendas amenazas hay 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 señores escuchen esto y luego dejen su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque esto viene miren picante yo le llamo a ellos son escuche como yo le llamo luis leonel abel y poli el mismo estilo con diferente olor ese le llamo así los son ratas de la misma clorra cobrador daña el canto destapa el famoso caso suyo pero él como hombre quizá inteligente que se autodenomina yo le llamo bocina del gobierno trata como de disfracer el asunto luego lo coge nuria y que con ella al día y prueba cuáles planes tiene el cobrador para aquellos comunicadores y periodistas incluyendo dueños de páginas de redes sociales que se han encargado financiado por el estado de difamarlo mira yo estoy muy tranquilo y haciendo lo que corresponde a yo espero vamos a ver si ella mantiene ese discurso ese discurso los tribunales de la república esto es sin prisa pero sin pausa sin vacilación ni vacaciones oye en los próximos en las próximas semanas y meses van a venir cosas interesantes de este país no nos preocupemos manténganse conectados como es en inglés station viene muchas cosas y tú lo vemos y a mi machito y uno que dice que uno que arropa y muchas veces duerme con la corrupción y con los corruptos duerme abrazaditos tú lo hablando pendejadas corrupción al desnudo son sicarios de la palabra son mercaderes de la opinión entonces yo quiero también ser citado adiós pero venga directo y en vivo yo creo que yo voy a proponer que a través de medios como este y de redes sociales las audiencias se puedan transmitir a todo el país para que vea el país vea quiénes y lo que se habló ahí y lo que se habló ahí pero también yo le tengo una propuesta a luisa binader primero que nos sentemos ante el país el con un detector de mentiras y yo y que el país nos pregunte lo que quieran de todos los temas sin restricción yo lo pensé como arriba pero también oye se lo propongo a la mamá y el susodicho para que salgan de mí rápido y para qué le vamos a hablar de esta vaina vamos los tres entonces después del pop y pelón y después que despachemos el pop y pelón vamos entonces con la famosa familia la sagrada familia el marido actual la ex mía y el hijo de ella y yo todo el mundo con detector de mentiras a hablar de este país y pregunten y pregunten lo que quieran que las preguntas vengan a través de las propias redes sociales a que no se atreven y por qué no si ellos tienen la verdad por qué no se van a atrever porque eso son chacharas que el poder utiliza y manipula y presiona a gente que se deja presionar y la presiona y la convierten en un en una bomba del poder contra el cobrador y yo cojo ese corte hermano yo no cojo corte yo invéntense lo que quieran difamen digan vea haga lo que le dé su santa gana aquí hay un macho que a mí no me van a arrodillar jamás yo he dicho mil veces y repito aquí que yo no tengo de rodillas solo ante dios antes más nadie y oye ni tengo vocación de Marte ni tendencia a martir o no pero yo no voy a arrodillar jamás bajo ninguna circunstancia vuelvo y te repito durante ese proceso de la parte intensa de esa campaña de difamación el muchacho demandado de luis abinadero llamó a todo mi entorno para plantearle una intermediación que fue una premisa como fue como valorado que durante la campaña es asquerosa quienes jugaron de la campaña que no sabes a que hicieron el muchacho demandado pero que llamó a todo viento en unos casos chantajeando pero siempre procurando un entendimiento el abogado pero supuestamente es el que se figura que figura quien es una transacción ya veremos porque ellos oye yo sé contra quién estoy peleando pero ellos no se imaginan contra quiénes están ellos usted le tiene miedo a ese estado para mí yo le voy a tener miedo a un ladrón corrupto y un bogado porque no 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 estoy muy tranquilo cobrador háblame del movimiento rescate democrático para refundar la república dominicana hable de eso mira qué ha pasado nosotros los últimos 90 días josé manuel y no estamos en el covo aquí también hay que bajar este sistema hay que bajar lo completo de este mierdero que tenemos limpiar el país oye no habrá república dominicana mientras no limpiemos este país de políticos corruptos y de ilegales de la parte oeste de la isla hay que limpiar lo completo de salos malditas plagas limpiar este país aquí si la economía necesita 300 mil gente del otro lado vamos a permitir que entre 300 pero con un control migratorio y con un contrato de trabajo válido por seis meses a los 180 ya se tiene que regresar a su país porque es rotativo para evitar que creen arraigo aquí que haga familia aquí hay que ponerle porque si no lo hacemos nos quedamos sin pacto y quedarnos sin país no es una opción ahora qué ha ocurrido en la vida nuestra en los últimos 90 días en apenas 90 días el cobrador es candidato de un partido pues eso es que vota 3 ah pues de repente nos damos cuenta que ese partido pacta con leonel y el pelé pero tú sabes quién fue que negoció y articuló eso el gobierno pero no puede venir para acá porque se nota mucho vete para allá y se lo mandan a leonel luego vamos al partido de la esperanza de un americanito que anda ahí apellido dominguez trujillo un americano que anda ahí porque es más americano que George Washington y cabrán Lincoln él dice que él no se da ciudadanía que te enseña un papelito uno, uno, así que te enseña una línea que diga de una institución del estado norteamericano o sea que Rafa y Trujillo está mintiendo es un americano un anglosajón es un anglosajón ese es un americano que lo más gorda entonces también nos pasa eso que el poder interviene ahí y nos deja sin delegados porque qué partido va a poner algún nivel de dificultad José Manuel es que casi 6 mil delegados que no le cuesta un chele puedan ir a las mesas electorales a defender los votos que son del partido es cierto que Rafa tenía conocimiento de eso pero él fue el jefe de eso él fue el que hizo eso ellos no cogieron con dipólito y por qué fuiste un dipólito no, que el dipólito se revaló y tenía un brazo jodido ay pues yo soy médico ¿cuándo me llevaba a mí? también le podía recetar algo a ese dinosaurio que otro de los culpables tú sabes por qué esa campaña de difamación porque este mortal que tú tienes aquí es de Santiago que tú la sepa que tú tienes aquí es el único que se atrevió a decir en este país lo siguiente ese muro fronterizo no es un muro eso es un corral de chivo y la contrata de esa la tiene el ingeniero Héctor Ten de Magna Compreica que es el tesorero de Hipólito Mejía oye el tesorero de Hipólito Mejía ¿quién tiene esa obra? ¿quién tiene esa obra? ¿quién carajo ha dicho eso aquí? a ver yo lo digo pero también fui al muro a enseñar la porquería que esos son mis delitos esos son mis pecados pero se están robando miles de millones de pesos en esa obra y el único que lo denuncia es el cobrador entonces el cobrador hay que aplastarlo y se busca un farsante el capitán mentiras capitán del ejército ¿eh? ascendido en este gobierno nombrado a los 13 días de entrar Luis Abinadero ay como él lo hablaba él lo afirmaba que sí ah pero capareca ahora ese ratrejo todos van a caer uno entonces esa realidad ¿dónde nos ha llevado? a que ya no vamos a ir a un partido ajeno para que nos vendan como marranos en navidad y hemos decidido invitar a los ciudadanos a que sean parte de la formación de un nuevo partido pero no es el partido del cobrador ¿eh? porque además decirte algo además decirte algo este no es el partido del cobrador porque yo no quiero ser líder de nada yo odio que me digan líder yo no soy líder de nada ni quiero ser líder de nada ni de nadie no soy jefe de nadie no soy dueño de nada yo quiero ser sencillamente un dominicano que cumpla mi deber conmigo pero ok esto está tan bueno que el canal autorizó 15 minutos para cumplir ah bendito Dios después le suben la factura eléctrica entonces hemos decidido invitar a los dominicanos de Viena que entre todos construyamos un instrumento político que no sea propiedad de nadie sino que la savia vital de esa organización venga de abajo hacia arriba y por eso los formularios ¿qué dice el formulario soportado? sin justicia nadie está seguro es una gran verdad pero que también decimos aquí otra gran verdad somos un país rico mal administrado y voy a ponerle pobremente administrado pero como dijo Joaquín Balaguerra lo primero que decimos aquí mucha gente bueno pero nos gobierna un llamado a la reflexión a la conciencia nacional porque si este país José Manuel está lleno oye cundido como decimos en el ciudadano de gente buena yo he descubierto un país distinto el que yo mismo creía que existía este es un país donde el 80 90% de los americanos son gente buena y noble mira en esta campaña brutal de difamación contra el cobrador diario se nos suman personas decenas de personas que dicen eso es mentira usted que apoyarlo tú quieres un acto de nobleza mayor de un ciudadano que decide ir a visitarnos para reiterarnos el apoyo o llamarnos oye nosotros nos están donando más dinero hoy que en la campaña este es un pueblo bendito este es un pueblo de Dios pero que el diablo a través de estos políticos rastreros se ha apoderado durante demasiado tiempo yo le digo a ello que Dios le dio la inteligencia al hombre para creer el dinero pero el diablo es duro al ministro y el diablo está dentro del corazón el dinero es el estiércol de Satanás es un pensador italiano entonces esto no se trata del cobrador yo en esto soy una pieza dentro de un engranaje que tiene miles de piezas esto es una lucha del bien contra el mal de la luz contra la oscuridad de los dominicanos que sudan y trabajan honestamente contra los dominicanos que roban el dinero de este pueblo esa es la lucha y por eso este instrumento que el partido movimiento rescate democrático MRD que la ley nos pide noventa y tantas firmas y nosotros pretendemos llevarle trescientas cuatrocientas quinientas mil firmas para demostrarle ese sistema podrido que está ahí que nosotros los ciudadanos de bien tenemos la misma palabra pero también para decirle a los ciudadanos de este país a través de instrumentos José Manuel que no nos van a obligar a las próximas elecciones oye bien lo que te estoy diciendo que no nos van a obligar a las próximas elecciones a tener que elegir entre la mafia morada la mafia verde o la mafia blanca porque Luis Lionel Danilo y Abel son aliados estratégicos para que estemos claros busca busca las participaciones mías en medios en la campaña yo decía van a salir dos senadores de Lionel Félix Bautista y San Juan de la Maguana y el niño mimado en el distrito porque esos son los dos hijos de Lionel y eso fue pactado así eso fue negociado así no se escribe Francisco Renoso a través de FEGU yo confío en el cobrador gracias Francisco y la persona volcada con el cobrador aquí no hay nada que temer hermano miren malos ojos nada que temer yo no tengo una sola conducta en mi vida que me haga bajar la cabeza ¿qué representa Roca España para la sociedad dominicana? un dominicano un dominicano yo no creo que sea más que eso por un dominicano que quiere lo mejor para este país y eso es una decisión de vida aquí no hay vuelta aquí no hay vuelta de hoja aquí no hay oye el cobrador ni se cansa ni se devuelve ni se arrodilla este pleito por la patria va hasta las últimas cosas Roca el muro tocábamos el tema del muro el corral de chivos el corral de chivos el cólito el corral de chivos hay robo por parte de lo que viene en ese muro en ese y en todo ahí ahí dime donde no hay robo sí sí ellos dicen que en el monoriel y pero oye el teleférico el embellecimiento del río que todo esto está haciendo de manera transparente oye a mí me dijo me preguntó una gente ayer que estaba en la oficina cobrador y después de todo esto lío y todas las cosas que han dicho de ustedes que yo sé que es mentira que ha cambiado en su cabeza yo mira lo único que ha cambiado en mi cabeza es lo que antes de todas estas cosas yo decía que en los primeros tres meses del gobierno nuestro iba a meter mil corruptos a la casa y lo único que ha cambiado que ahora digo que en el primer mes en los primeros 30 días voy a meter 3 mil ladrones de cuello blanco a la casa voy a meter 100 políticos corruptos por día preso incluyendo sábado y domingo voy a limpiar este país o sea que no hay tregua no hay tregua voy a limpiar este país para que usted sepa ¿va a dejar los partidos vacíos por el momento entonces? vamos a cerrar todos ¿por qué nosotros necesitamos tener 34 partidos? mamando de los cuartos de los últimos todo ese dinero que le da la Junta es un crimen ¿por qué tenemos que mantener esos vagos? a nosotros los ciudadanos ¿quién nos regala nada? hay 34 vamos a dejar dos o tres y sin fondos puros ustedes no son sus ideas no son sus propuestas a nosotros ¿quién nos duchemos? ¿quién nos duchemos? y no estamos vivos la justicia independiente Roque eso es poesía es una mariposa que cayó al pantano otra vergüenza más utilizaron la carrera inmaculada y prístina de doña mía que para mí no es muy serio sí pero se dejó se dejó meter al medio de este poco y peló y ahí hay gente que yo tengo evidencia información de primera mano que despachan poderoso después de una llamada baño ¿usted escuchó el caso del joven de calamidad que entró en la ferretería se robó 30 mil pesos le cantaron 10 años de prisión muy feliz involucrado en el caso calamal devuelven 2 mil millones de pesos lo mandan para su casa 2 mil millones lo mandan para su casa pero oye bien se roban 10 mil el ministerio público lo acusa presenta la prueba que se roban 10 mil millones entonces le acepta 2 mil y lo deja libre de todo entonces porque son un grupo de imbéciles por eso no se puede llamar ministerio independiente pero hermano ¿qué ejemplo le estamos diciendo a nuestros jóvenes? ¿sabes cuál es el ejemplo? no te roba un pollo no te roba un salami roba mucho no te roba un plato que te metes 10 años roba 10 mil millones y si te agarran lo peor que te va a pasar es arresto domiciliario pero yo como el arresto domiciliario en una villa en casa de campo o un yate ahí un personal trainer un masajista y un chef personal coño con los cuartos robados en este país